Oh, yo no devor enfermedade, oh me das sonido, oh me das sonido, oh me das sonido, oh me das sonido. que ha existido en el cielo, varones sin alegría. La tierra, la madre, se muero, que es vuelta de cercanía. La tierra, la madre, se muero, que es vuelta de cercanía. La tierra, la madre, se muero, que es vuelta de cercanía. La tierra, la madre, se muero, que es vuelta de cercanía. La tierra, la madre, se muero, que es vuelta de cercanía. No, yo no dejo la tierra. La tierra, la madre, se muero, que es vuelta de cercanía. La tierra, la madre, se muero, que es vuelta de cercanía. La tierra, la madre, se muero, que es vuelta de cercanía. La tierra, la madre, se muero, que es vuelta de cercanía. La tierra, la madre, se muero, que es vuelta de cercanía. La tierra, la madre, se muero, que es vuelta de cercanía. La tierra, la madre, se muero, que es vuelta de cercanía.